¿Puedes escuchar algo de sus voces de conocida? Vamos a... Yo para... Uno para meterse en personaje tiene que hacer algún rito, alguna técnica, alguna manera. Yo para... Boboque tiene una voz bastante parecida a la mía, pero todo lo más grave. Entonces yo cada vez que hago la voz de Boboque en cualquier minuto, antes de hacer la voz de Boboque digo... Me piden que conocieron los ojos y digo... Soy Juan Carlos Boboque. Periodista estrella de 21 minutos. Y cuando me digo eso, ya puedo decir, nunca había visto tanta caca. Porque ya tengo el tono y eso me permite que no me pierda en la medida en que voy leyendo ya los que me son desconocidos porque me son nuevos. No.